hola qué tal amigos de colgamer continuamos con la diversión recuerden que les habla andrés y habíamos realizado la misión de destruir a freezer y desbloqueamos la saga ya de los androides nos habíamos decepcionado bastante con noved la transformación de gogo pero bueno habíamos realizado entonces la misión 17 mengua la esperanza así que wow la 18 el poder de resurrección bueno vamos a realizar la 18 para continuar pues y cuanto más seremos de los malos bueno siendo de los malos nos elegimos a freezer es obvio freezer acá ya lo vamos a armar pero creo que hay que hacer poder de resurrección destruya a todos los enemigos entonces es lo que hay que hacer el segundo pues está mal elegirse a este freezer no será que lo hacemos no no bueno pero tampoco es que podamos elegir a muchos poder dejamos a frizz no me convence bueno vamos a ver entonces que le vamos a personalizar acá vamos a quitarle a gokú todas sus carticas no las va a necesitar muy bien corazones por acá más 30, más 25, más 20, dos puños de gokú muy bien, Rápagas de gokú acá de gokú de bebé y de bebé muy bien muy bien muy bien muy bien con acá 25 acá bueno entonces no lo necesitamos quitar una vez por aquí y tal vez la de este amiguito y la compra voladora y wow casi lo llenamos wow 825 muy bien vamos a meter a hacer el segundo al mando será en contra de nuestro segundo freezer tiene un hermano gemelo y bueno bien 20 por acá 20 por acá 20 por acá 20 por acá Y ya no tenemos más Y por acá no tenemos... Ah, sí, tenemos el... Ah, eso lo debemos entrar aquí para... Otro amigo, muy bien A ver, Jin, es que podemos darle Corazones que tenemos No, esto si no, esto tampoco Este sí Muy bien, elijamos entonces este Miko Sí, uno de los Gohan Y acá, este traje De Gohan, muy bien Confirmar Confirmar Y Bother Vamos a ver qué le vamos a dar No, como que esto ya está todo puesto Corazones, yo sí creo que debe haber algo que sobre ¿Qué tal esto? A ver, esto sí debe haber Muy bien, de Gohan, bueno, se acabaron A esto Vamos a ponerle a los tres Saiyajines Y a Goku entrenando Y esto, bueno, la semilla remita Y bueno, ahora sí Después de Empacarle las onces a nuestros amigos Que ahora seremos de los malos Wow, qué miedo Qué malos somos Tendremos que eliminar A cualquier sabandija que se nos cruce en el camino Esperemos que esto no sea tan complicado Y saquemos avante la misión Poder de Resurrección Sobre todo con Crillin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez que bullying Estamos haciéndole bullying a Krillin Bueno, creo que tenemos el poder definitivo de Freezer Así que le lo vamos a dar a Goku ¿Y no lo matamos? Ah, sí Muy bien A ver, Gohan No, estoy cansadito Vamos a ver, Rayo Mortal No se ha muerto Ah, ya Carga, carga No te metas con mi hermano gemelo Gohan No vas a pagarlo Dos fuerzas enemigos Vamos, párate, párate ¿Quién fue el de esas? Ah, me mataron Van a pagar los insectos No, pues Vegetta Ya ahorita No se muere este desgraciado A ver, a ver, toma A ver, a ver, toma Muere Oh, oh Ayuda, amigos No, pues Me mataron Me mataron Oh Oh ¡Oh! ¡Oh! Maldito Goku, vas a apagarla Ven acá Bueno, pero pare ese Freezer Ay, se dejó montar, entonces Va a creer que va a ganar de grande Entonces va a ganar de grande No, no, no Ay, pobre Crayon Deme la energía, deme la energía Buen madre No, que mal Y ya estábamos a punto Mal, mal, mal Muchachos Bueno, vamos a reintentarla Rango E, pues claro no le hicimos bien Y nadie ha subido el nivel Vamos a... Sí señor Desde el inicio Este es el equipo que necesitamos Pero tenemos que Ser un poco más directos Ya hemos eliminado a todos los Goku Todos los Krillin Solo meternos fatal a los Gohan Y yo me fui como una tonta pelota Voy a dar resurrección Bueno, muy bien ¡Sí! ¡Vamos! 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 A ver, vamos a darle este Goku hasta que lo matemos. Ah, ya vi una otra vez el Goku. Muy bien, ya lo tenemos en mira. Muy bien, ya lo tenemos en mira. Aquí lo violó, mijo. Venga, ve para acá. A ver. A ver, Vegeta, venga a ver. Traicionero. Ah, Goku, venga a ver este nejito. Este es más difícil de todos, imaginaría. Oh, oh. Se puso bravo, Goku. No. Dos golpes certeros. Vamos. Que me reintento. Uh oh. Fueguete. Chico Gohan. Ah, Goku. Ah, gozo. Ya me lo tiene al bojo vivo con este de rato. Vamos, tú que lo mato, tú que lo mato Muere, muere, muere A ver Otro Goku Uh, lo escucho, pero es que se reproducen Oh, en las que me salvé No Este es el último reintento que tengo, así que tengo que tener mucho cuidado No, me lo amé todo, no, a ver Ah, maldito Goku No, pero me están atacando a todos Corre Esos, esos dios míos Forman en que corres Y tienen es como huevo Oh, oh Vamos Tienes que, mándame algo de energía, algo y una cosa Si no tengo cuidado Esto va a salir muy mal Ah, quien fue el de esas Oh, oh Muy bien Muy bien Creo que no somos lo suficientemente guapos Eh Bueno, por lo menos se lo llevo de nivel No, ya no quiero comenzar la misión Pero que misión difícil, eh Saga Freezer Ráiganme victoria, eh Ni siquiera Ganamos Bueno, bomba de energía Terro de traficios Con una técnica definitiva Vamos a, por lo menos, hacer una misión, eh ¿Por qué no podemos? Genial Pero ahí nos dice que no podemos elegir Bueno Está bien Debo entonces, a ver Como por no irnos con las manos vacías, amigos Creo que necesitamos un poco más de nivel Para enfrentar a los dulces, amigos A ver Que nos dice, amigos Muy bien Vamos a ver el de Goku, el de la semilla, muy bien, Goku queda bastante alto, a ver, no puede ser, no puede ser Vegeta, parece que tiene que ser por los que están ahí, cosa más malas Krillin, oh, se la quitamos a Goku, somos unos idiotas, muy bien, no puede ser, 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 no puede ser Muy bien, muy bien, creo que le quitamos algo a Goku, así que se lo vamos a devolver Muy bien, de rapidez, de rapidez Este video ya va a estar bastante larguito Vamos, vamos Ha, creo que hicimos Bueno, muy bien Vamos a dejarlo así Vamos, vamos Rápido, rápido, que ya me estoy que... Los trillizos maravilla Ah, cargamos aquí un Freezer Oh, no, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Muy bien Lo desperdicié totalmente, fue un imbécil Un total imbécil 2 3 4 5 5 2 2 2 2 2 ¡Ahhh! ¡Ahhh no, bro! ¡Echero! ¿Por qué no le puedo hacer nada? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! Cuando la energía esté al máximo, cuando he pulsado LB, se pulsa A y X. LB, bueno, muy bien. ¡Oh! Carga ahora. B, B, cargame. Rápido. 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 A ver, ¿qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? ¡Oh! Rango Z. Rápido. 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 Rápido.